En tu nombre comenzamos, esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director cada sábado. Estamos invitando para que puedan darse cita y también participar de la bendición. Les damos gracias a todos los que están en sintonía, a los que diariamente siguen estas lecciones y donde quiera estén, que Dios les bendiga. Mi hermano Carmelo está aquí conmigo nuevamente para desarrollar el estudio. ¿Cómo está mi hermano? Bendecido varón, aquí estamos nuevamente hermanos para compartir esta lección de este día martes, la que nos viene muy buena también para seguir aprendiendo lo que es una cosa cuando tú ya has recibido al Señor en tu corazón y que lo has recibido como tu salvador, pues qué es lo que viene también después de allí. Pero aparte de eso, pues mandar un saludo a todos aquellos que nos están viendo, que nos escuchan en sus diferentes lugares, pero también, hermanos, que no se olviden de este ministerio que estamos, que el Señor ha levantado aquí con sus ofrendas, con sus donaciones, con sus diezmos, que el Señor lo multiplique como lo ha estado haciendo y que también bendiga, pues como dice, sus bolsillos para que también ustedes puedan seguir adelante, ¿verdad? Porque es bonito cuando uno da, porque como dice su palabra, es mejor dar que recibir. Así es que el Señor nos bendiga y también no se olviden de darle dedito arriba y, hermanos, pues leer la palabra del Señor, porque la palabra del Señor dice que trae cada día nuevas visiones cada día que podemos entenderla un poco más claramente. Si ayer tú la leíste y leíste un versículo, hermano, léelo otra vez y vas a ver cómo el Señor, por medio de su Santo Espíritu, te lo aclara y te lo aclara entre más más. Así es que lo vamos a necesitar y que la palabra de Dios, ¿verdad?, more en nuestro corazón y nos dé el entendimiento que el Señor quiere para capacitarnos para este tiempo que estamos viviendo. Así es que adelante, hermanos. Vamos a orar, hermanos. ¿Qué les parece? Hermano Carmelo, por favor. Querido Padre y bondadoso Señor, muchas gracias por su amor. Gracias, Padre, porque nuevamente usted está aquí para acompañarnos. En forma muy especial pedimos, Señor, que su Santo Espíritu siga, Señor, ayudándonos como también ayudando a nuestros televidentes, nuestros radioescuchas y que, Padre, que todos lleguemos a un mismo sentir de poderle servir y de poder caminar tomados de su mano. Padre Santo, necesitamos que en este tiempo que estamos viviendo que usted nos esconde en el hueco de su mano, pero que también, Señor, nos prepare para dar razón de nuestra fe. Gracias, Señor, por este sábado que nos da, Señor, cada semana, porque podemos ver que es una señal que nos da y nos distingue, Señor, de que somos verdaderamente hijos suyos por creación, redención y que muy pronto también va a ser por glorificación. Así es que acompáñenos, levántenos, quédese en los controles con nuestro hermano Abraham y que todo sea para honrar y gloria suya. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Este día nosotros vamos a mirar, en el contexto de la lección que se llama Entrando en el reposo de Dios, cómo se entra a dicho reposo a través de la justificación. Así que bajo ese subtema, justificación, vamos a mirar cómo es que ésta se da. Hermano Carmelo, ¿comienza la justificación con la obediencia? ¿Es así o no es así? ¿Y cómo se manifiesta esto en la observancia del sábado? Bueno, exactamente. Vamos a leer precisamente estas dos citas. La primera que se encuentra en Romanos 3.28 y la otra en Deuteronomio 5.15 que usted la puede leer. Yo leo Romanos 3.28. Romanos 3.28 nos dice que concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y como decía, verdad, si leemos nomás este texto, pues como que nos confunde, verdad, pero ahí podemos leer. Pero ahora aquí el varón va a leer precisamente Deuteronomio 5.15 para poder sacar lo que es la justificación si comienza con la obediencia. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Si nos quedamos con el primer versículo que leyó el hermano Carmelo, pues dice las personas, ya ven, no es necesario obedecer la ley de Dios. Porque la justicia o la justificación no es por las obras de la ley, sino que solamente es por la fe. Y entonces se está ahora en día practicando una fe de no hacer nada. Es decir, de no obedecer, de no amoldarse a los requerimientos de Dios. Y efectivamente, la justificación no comienza con la obediencia, comienza con la fe. Pero la fe, según el otro versículo que leímos, te lleva necesariamente a obedecer. Porque en el caso de Israel, dice Deuteronomio, que el Señor lo sacó de la esclavitud de Egipto. Lo sacó de allá con mano fuerte. Y por lo tanto, le dijo, le mandaba que guardar el sábado. En otras palabras, nosotros que por fe hemos sido justificados, que por fe, por la gracia de Dios, hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados, porque estábamos en esa esclavitud, hermano, necesariamente, una vez justificados, una vez perdonados, una vez salvados, necesariamente ahora tenemos que entrar en un camino de obediencia. Porque así como Israel, Dios requirió que por haber sido salvado, por haber sido redimido, por haber sido liberado de la esclavitud del pecado, ahora guardar el sábado. La palabra de Dios no se puede contradecir. Y lo mismo seguirá Él requiriendo de nosotros ahora. Que habiendo sido justificados, habiendo sido, hermanos, alcanzados por la gracia de Él, y nos ha dado su perdón, ahora entremos en la obediencia. El don de profecía lo va a ampliar más, hermano Carmelo. Si usted gusta, léase las primeras dos citas y su servidor va a leer la última. Ok. Bueno, aquí dice, por la fe la cual vivo, página 111, perdón. Nos lo dice, ¿qué es la justificación por la fe? Dice, es la obra de Dios de abatir la gloria del hombre en el polvo y hacer por el hombre lo que no está en su poder hacer por sí mismo. Cuando los hombres ven su propia nulidad, están preparados para ser revestidos con la justicia de Cristo. Y la otra, que está en el camino a Cristo, página 62, dice que no tenemos justicia propia con que cumplir lo que la ley de Dios exige. Pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que arrastrar. Sin embargo, su vida fue impecable. Murió por nosotros y ahora ofrece quitar nuestros pecados y vestirnos de su justicia. Si os entregáis a él y le aceptáis como vuestro salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos por consideración hacia él. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubieras pecado. En otras palabras, aquí está que la justificación propia, hermanos, pues no nos llevan a ninguna parte. Por eso dice que la justificación de nosotros, precisamente en otras palabras, la justificación por la fe es la obra de Dios de abatir la gloria del hombre. En otras palabras, nuestra justicia son como, dice el apóstol, como trapos de inmundicia. Allí precisamente nos dan a entender realmente que la justificación empieza por la fe, hermanos. Realmente cuando nosotros creemos, verdad, que el Señor nos puede cambiar, que el Señor nos puede perdonar, que el Señor nos puede aceptar, verdad, ahí empieza. Pero cómo es como nos sentimos ya que ya estamos justificados por la obediencia, la obediencia precisamente a los mandamientos de Dios, a su palabra. Y es que podemos ver realmente que nuestra justicia se queda allá por el suelo. Por eso tú ves cuando una persona en verdad ha sido justificada. Una persona es cambiada, hermano, en todas las áreas. Así es que el Señor nos ayude. Justificación es lo mismo que perdón. Cuando usted es justificado es porque ha sido perdonado. Pero usted necesita creer de que hay alguien que sí le puede perdonar, que sí le puede justificar, que sí le puede declarar inocente. Y ese alguien es Jesús. Y solamente usted viniendo a Él es que puede recibir ese beneficio del indulto, del perdón, de la liberación de culpa, de la justificación. Así que es necesario, hermano, hermana, que usted tenga fe en el Señor y venga a Él. Por eso sigue diciendo, El Señor Jesús se complace en que vayamos a Él como somos, pecaminosos, sin fuerza, necesitados. Podemos ir con toda nuestra debilidad, insensatez y maldad y caer arrepentidos a sus pies. Es su gloria estrecharnos en los brazos de su amor, vendar nuestras heridas y limpiarnos de toda impureza. Así que si usted quiere este día experimentar el perdón en su vida, si usted quiere este día experimentar la justificación, el ser justificado, el ser declarado sin culpa, no se tarde y venga al Señor ahora. Caiga rendido a sus pies, reconozca sus pecados, pídale perdón, confiéselos. Y el Señor, hermano, hermana, le va a bendecir y le va a declarar libre de culpa, le va a justificar y ahí entonces usted habrá sido justificado por la fe. Ahora, ¿cómo ilustra la semana de la creación, hermano Carmelo, el poder divino para otorgar el perdón y la transformación del carácter? Bueno, aquí hay dos citas que yo voy a leer la primera y usted lee la segunda, que está en Salmo 51.10, mientras yo leo Éxodo 31.16 y 17. Dice así, Aquí nos damos cuenta, hermanos, realmente que la semana de la creación es la que nos identifica precisamente por el sábado, ¿verdad? Porque el sábado Dios lo creó así como nos creó a nosotros y lo creó y lo hizo santo, lo bendijo y lo santificó. Así es que ahí nos damos cuenta de que por generaciones y por pato perpetuo iba a ser el guardar el sábado. ¿Y qué es lo que nos dice, varón, aquí en Salmos 51.10? Nos dice, Aquí claramente, hermanos, está diciéndonos la palabra de Dios que hay que pedir al Señor que haga esa transformación en nosotros, que pueda Él transformar ese carácter dándonos un corazón nuevo, limpio, un corazón que ya no esté defectuoso con la forma en cómo hemos venido viviendo. Hay que pedirlo a Dios, porque eso es lo que está haciendo David, diciéndole que lo cree, que le dé uno nuevo, que le dé un corazón nuevo, entendiendo el término corazón como la mente, una mente transformada. Así nosotros vemos, hermanos, como esto es indispensable en la vida. Llama la atención que diga aquí el don de profecía que el sábado es una señal del poder de Cristo para santificarnos. Es decir, aquel que ha sido justificado y santificado necesariamente tiene que tener una señal de eso. Y la señal es que guarda el sábado. ¿Podemos decir que el mismo proceso de creación tiene lugar en la conversión, hermano, Carmelo? Ay, claro que sí. Y lo vamos a leer precisamente en 2 Corintios 5.17, que nos dice de esta manera. 2 Corintios 5.17, dice así. Dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así como antes de que este mundo, el Señor, viniera, ¿verdad?, y lo transformara. Hermanos, así también estamos nosotros. Antes de conocer a Cristo, ¿cómo estamos? Estamos como que no tenemos ni siquiera definición de nuestro carácter, porque cambia de una manera u otra. Pero el Señor quiere así también, como Él mismo hizo el mismo proceso de la creación, quiere también hacer el proceso de nuestras vidas, cambiarnos y hacernos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque antes éramos nosotros, éramos esclavos del pecado. Pero ya conociendo a Cristo, ya entramos a una nueva etapa realmente en la cual podemos darnos cuenta verdaderamente de quién somos hijos. Sigue diciendo el don de Profecía que cuando el pecador atraído por el poder de Cristo se acerca a la cruz levantada y se postra delante de ella, se realiza una nueva creación. Se le da un nuevo corazón y llega a ser una nueva criatura en Cristo Jesús. Así lo dice el Palabra de Vida y el Maestro, página 127. Pero el deseado de toda la gente, página 290, dice que cuando el alma se entrega a Cristo, un nuevo poder se posesiona del nuevo corazón. Se realiza un cambio que ningún hombre puede realizar por su cuenta y es una obra sobrenatural que introduce un elemento sobrenatural en la naturaleza humana. A eso se le llama, hermanos, conversión. Es decir, la persona es convertida, es una nueva criatura, es una persona que su vida comienza a ser distinta. ¿Por qué? Porque ya comenzó la justificación en él y ahora va en su forma de vivir mostrando que verdaderamente es una nueva persona. Así nosotros vemos, hermanos, cómo la justificación es indispensable en la vida cristiana y para salvarnos, por ahí debemos de comenzar, pero se requiere fe y al mismo tiempo obediencia. Fe primeramente para apropiarnos de la bendición, de la justificación y luego obediencia para mostrar que hemos sido justificados para la gloria de Dios. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por el regalo de la justificación. Gracias, Padre, por el regalo del perdón o justificación que Tú nos ofreces y que está disponible cada día para nosotros. Te agradecemos porque así comienza nuestra vida cristiana. Así comienza, Señor, esa nueva vida con justificarnos, con perdonarnos, con declararnos completamente libres de culpa. Solamente que ese concepto de libertad está claramente mostrado en el pueblo de Israel que iba acompañado luego de una obediencia al santo sábado, al mandamiento del sábado. Y ahí es donde, Señor, te pedimos que lo entendamos bien, de tal forma que los liberados, los justificados, los perdonados, ahora nos deleitemos guardando tu día santo. Que esa señal de liberación, que esa señal de santificación, oh, Padre, la podamos nosotros mostrar al mundo. Padre, te pedimos que en alguna manera nuestra fe en Ti sea creciente cada día de tal manera que vengamos a Ti por justicia, por perdón. Señor, te pedimos que aquellos que están hundidos en el pecado, que se sienten mal, que se sienten que no merecen perdón, puedan haber oído ahora que sí, hay justicia, hay liberación, hay perdón en Cristo. Y que vengan a Ti, Señor, para experimentarlo. Te lo rogamos que así lo hagan en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, Señor, con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús, ven Señor a instruirnos. Amén. Amén.